Hoy me tomé la tarea de preguntarle a los bogotanos qué saben sobre ciudadanía digital. Veamos lo que nos dijeron. ¿Ustedes saben qué es un ciudadano digital? Es como alguien que se interesa por las redes sociales o algo así. Jorge, ¿sabías qué es un ciudadano digital? Una persona que actualmente tiene mucho acceso a la parte de comunicaciones digitales, creo, ya considero. ¿Sabías que te puedes certificar como ciudadano digital a través de la página web de Ciudadanía Digital? Hace unos días había escuchado, pero no sé exactamente el tema. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Lo harías? En este momento, tal vez. Hola, ¿cómo están? Una pregunta rápida para ustedes. Justin, ¿tú sabes qué es un ciudadano digital? No. ¿Tú sabes? No. Un ciudadano digital es aquel que les permite tener conocimientos básicos sobre dispositivos, uso de dispositivos y de Internet. ¿Ustedes saben qué es un ciudadano digital? No, tampoco. ¿Les gustaría certificarse como ciudadano digital, que es aquella persona que se especializa en conocimientos básicos de Internet y dispositivos? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a la página www.ciudadaniadigital.gov.co y ahí se pueden inscribir y certificarse. Ah, vale. Gracias. ¿Usted sabe qué es un ciudadano digital? Sí, el que le gustan mucho los sistemas, cuéntenme. ¿Sabía que se puede certificar como ciudadano digital en la página de Ciudadanía Digital? Sí, claro que sí. ¿Usted es un ciudadano digital? Sí, claro que sí. Un ciudadano digital es la persona que tiene conocimientos en tecnología y tecnologías de la información. El ministerio tiene herramientas para certificar a estas personas. Hola, mi nombre es John Jairo Vázquez, soy un ciudadano digital, conozco bien las páginas de Internet y sí, es chévere. ¿Para qué te ha servido eso? Para muchas cosas, o sea, tiene uno mucho conocimiento y todo. Soy un ciudadano digital, me parece que es muy bueno que ustedes fomenten esas capacitaciones en las páginas, en las redes sociales, en los diferentes medios empleados para hacerlo. Creo que la tecnología es algo fundamental hoy en día, entonces, pues el que no esté activo y el que no sea ciudadano digital, como dicen por ahí, está fuera de lugar.